Hola, soy Yuli Aldana, médica de Banu de NPS y te quiero invitar a que conozcas nuestro procedimiento de colonterapia o lavado de colon. Este es un procedimiento en el cual se coloca una cánula intrarrectal por la cual va a entrar una infusión de agua ozonizada que más o menos son 30 a 40 litros de agua ablandando todos estos depósitos de materia fecal que se han ido pegando en las paredes intestinales también con toxinas o productos procesados como actualmente hay un exceso del consumo de este tipo de alimentos ellos también se van adhiriendo a las paredes intestinales generando problemas de mala digestión si tú eres un paciente que has tenido malos hábitos o simplemente te quieres hacer un mantenimiento o sufres de estreñimiento, gases, exceso de mal aliento y padeces de mala digestión te invitamos para que te realices una colonterapia y la puedes agendar en la ciudad de Bogotá en el 533-3800 también síguenos en nuestras diferentes redes sociales y visita nuestra página web vanudenips.com